Moralista, cántale bonito como sabes Ay, que laureles tan verdes Que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme mejor quitarte la vida Alza los ojos a verme si no estás comprometido Eres mata de algodón que vive siendo el capullo Ay, que tristeza me da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo Eres rosa de Castilla que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite mejor me separaré Por ahí va la despedida Chirito por tus quereres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles Chirito por tus queridos